Hoy conoceremos la historia de Martín, el distribuidor de pan que vio una oportunidad y se convirtió en fabricante. Viva muy bien, ya no tenía problemas de dinero, prácticamente no hacía falta que me suba la camioneta, pero la realidad es que yo estaba insatisfecho y sin realistado para más. ¿Por qué empezaron con la prepisa? La verdad no había que fabricar una línea entera de un producto, parecía algo simple. Vimos en el mercado que faltaba ese hueco por completar. Tuvo que aprender sobre la marcha el oficio de fabricar y eso casi lo lleva a la quiebra. Hoy a la distancia lo que te puedo decir es que subestimamos el conocimiento básico. Lo vimos muy simple, como hacer una prepizza en casa y se nos ponían verdes las prepizzas. Tomábamos clientes, los perdíamos, tomábamos más clientes, los volvíamos a perder. Martín se encontró solo, sintiendo que ya no tenía más esperanzas. Es complicado, porque tenía que cerrar. Pero 10 años después, Facilitas se convirtió en una fábrica de panificados, pastas, tapas de empanadas y prepizzas que no para de crecer. La realidad es que si yo pienso que hace 10 años prácticamente estaba por perder la visión de un ojo, levantándome a las 4 de la mañana, habiendo hecho tanto sacrificio, hoy es una emoción. La verdad que estoy muy contento, me emociona ver el crecimiento de la fábrica. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo lograron. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Polo Industrial Ezeiza, donde más de 200 empresas eligieron crecer. 500 hectáreas en una ubicación estratégica, con todos los beneficios para crecer en un parque industrial. Esta es la bolsa de valores. La de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierten las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto. No, estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando cuatro paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empezá a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Elegí tu auto, elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas, simple. Tu mundo, en una caja. La casa de las cajas. Facilitas es una marca de alimentos y panificados. Tenemos 10 años ya en el mercado. Fabricamos panificados, fabricamos tapas para empanadas y pastas. Hoy Facilitas tiene una planta de 1.700 metros cuadrados. Emplea a 20 personas en forma directa. Producen 150.000 unidades de tapas de empanadas y pascualinas por mes. 150.000 unidades de panificados, 50.000 unidades de pastas y 25.000 unidades de prepizza. Pero hace 8 años, Martín atravesaba su peor momento como emprendedor. Tenía un problema con los conservantes y sus productos se vencían antes de tiempo. La realidad es que para mí ya estaba todo perdido. Me acuerdo que fue un momento muy duro. Había que cerrar todo, había que vender todo. Ya no va para más. En un pequeño galpón, solo, casi vencido como sus productos, Martín pensaba que no tenía salida y que estaba por sumar un nuevo fracaso a su vida. Toda mi familia, mi viejo sobre todo, fue distribuidor de toda la vida. Y así que yo mamé eso desde chico, desde los 15 años, estando en la secundaria, salí a la tarde a vender. Pero el sueño de Martín estaba lejos del reparto en los supermercados. Mi sueño era trabajar dentro de una empresa. Así que para el 2002, mientras estaba estudiando en la facultad, se me dio la oportunidad de trabajar en una fábrica de zapatillas. Y mi pensamiento fue, no quiero nunca más pisar un chino. Ya estaba aburrido de todos los problemas de la calle. Así que venía todo bien y de repente, un fin de año, para la época de las fiestas, me despidieron. Y esa fue como una ruptura a nivel personal, porque la realidad fue como el primer fracaso. Y encima de eso, tengo un accidente, voy a ver independiente a Rosario. Ellos habían ido a la cancha, creo que jugaba central independiente. Y bueno, arrancaron a los piedrazos. A Martín le dan un piedrazo en el ojo. Cuando está tirado en el piso, le pegan un puñatazo en la espalda. Estuvo bastante comprometido. Estuve un mes internado, casi pierde la visión de un ojo. Y tuve que... Me puse a buscar trabajo otra vez. Y me di cuenta que lo mío estaba en el reparto, estaba en la venta. Así que, bueno, otra vez empecé ese camino. A pesar de que había dicho que nunca más iba a pisar un chino, otra vez volví a la misma situación. Bueno, para ese momento, la única opción era arrancar de la forma que se pudiera. Y arranqué con el auto de mi mamá. La verdad que era un golpe bastante duro, arrancar de nuevo. No tanto por el lado económico, sino por lo que yo había pensado de cómo iba a ser mi futuro. Y tener que salir a repartir con un auto. Me levantaba muy temprano, tenía que cargar el auto, tenía que volver a casa, cargarlo otra vez. Porque la capacidad del auto no alcanzaba. Pero bueno, lo tenía que hacer para subsistir. Porque la verdad que era... Estaba complicado. Eso duró mucho tiempo. Fue mejorando el reparto también, pero la verdad que era un sacrificio enorme. Y estuve por lo menos un año y medio hasta que pude arrancar un reparto, comprar una camioneta y arrancar un reparto allá en una fábrica de panificados multinacionales. La realidad que después de unos años, me iba muy bien. Ya no tenía problemas de dinero. Yo prácticamente no hacía falta que me suba a la camioneta, porque estaba manejado por empleados. Pero la realidad es que yo estaba insatisfecho. Decidía que estaba para más. A él estaba aburrido, le parecía rutinario y necesitaba algo más. Ahí es cuando ve la beta de las prepizzas. ¿Por qué empezaron con la prepizza? ¿Cuál fue la visión en su momento? ¿Qué es lo que vieron que les despertó las ganas por empezar por ese producto? Exacto. Mirá, las prepizzas de por sí son un monoproducto y generalmente se usan como anexo en un reparto de venta en caliente. Entonces, la verdad no había que fabricar una línea entera de un producto, parecía algo simple. Y aparte de eso, vimos en el mercado que faltaba ese hueco por completar. Teníamos el canal de venta más o menos desarrollado, así que solamente era cuestión de fabricarlo. ¿Qué es lo que te pasa con la venta? Bueno, arrancamos los dos juntos, alquilamos un galpón, empezamos a ir a averiguar por las máquinas. Me acuerdo patente que al primer proveedor que entramos nos pregunta si íbamos a utilizar un horno rotativo o un horno lineal o de línea y la verdad no teníamos ni idea, nos miramos los dos como diciendo de qué está hablando. Ese era el nivel más o menos de conocimiento que teníamos antes de arrancar. Pero bueno, despacito, preguntando, fuimos aprendiendo y al tiempo de que arrancamos el proyecto, a los dos meses más o menos compramos las máquinas y empezamos a fabricar. Un primero de enero del 2007 empezamos a fabricar. Martín y su socio y amigo comenzaron a comercializar el producto, pero al tiempo estalló un problema que si no le encontraban una solución inmediata, podía significar el fin del flamante emprendimiento. La prepizza empezó como algo fácil y simple, pero después se tornó todo lo contrario. Sí, se tornó bastante complicado, sí. Creo que hoy a la distancia lo que te puedo decir es que subestimamos el conocimiento básico, no sé si le pasa a todos, pero nosotros por lo menos lo vimos muy simple, como hacer una prepizza en casa y ya cuando se habla de algo industrial son otros procesos y la verdad que sí, se complicó un par de años largos. Tenemos un problema que es relativamente común en la industria, que se nos ponían verdes las prepizzas. No aguantaban la duración de 15 días mínimo que tienen que tener para el giro comercial de los repartos y la verdad que eso empezó a ser una complicación. No dábamos en la tecla y de repente empezó a pasar el tiempo. Tomábamos clientes, los perdíamos, tomábamos más clientes, los volvíamos a perder. Y después remarla es 20 veces más difícil poder remar en dulce de leche. La gente vuelve a confiar por segunda vez en vos, pero cuando vos ves que las pizzas se vuelven a poner verde atrás, si vos no le encontrás, empezás a entrar en crisis. Y empezamos a averiguar con especialistas porque la realidad que no sabíamos, empezamos a preguntar y empiezan a caer un montón de gente, un montón de personas diciendo todas cosas distintas. Todo lo que decían demandaba tiempo y demandaba mucha plata. Todas las soluciones que ellos creían que podían llegar a ser esa, bueno, no era ninguna. Las pizzas se seguían poniendo verdes. Para ese momento ya mi amigo, mi socio había dejado su trabajo para involucrarse definitivamente con esto y yo seguía con los repartos y seguía aportando dinero para poder solventar todos los gastos que llevaba la fábrica. La solución no aparecía y cada día empeoraba la relación entre Martín y su amigo. Cuando empezás un emprendimiento con un amigo y las cosas no empiezan a funcionar, es lógico que empieza a haber roces, peleas. Creo que son los roces del fracaso. Cuando un proyecto no va bien, cuando vos le ponés tantas pilas creciendo que te va a ir genial y no te va bien, como una pareja. Cuando va todo bien, va todo bien, pero en las malas te empezás a agarrar de los pelos y no todos los sobreviven. Empezamos con menos ganas de ir a trabajar básicamente todos los días. Era difícil remontarla sabiendo que las cosas no funcionaban. Él estaba sin trabajo, yo todavía tenía los repartos, un mínimo ingreso de los repartos y creímos que la mejor opción para conservar la amistad era que cada uno siguiera por su cuenta, que yo no la arrastrara con la fábrica. Y se separaron. Vos empezaste con un socio. Después tuviste que romper esa sociedad y te quedaste absolutamente solo. Digamos, ¿cómo es el día después? Seguir adelante. Y fue muy duro. Yo valoro mucho la amistad y en principio fue muy duro desprenderse. Y después el hecho de estar solo también, la cabeza no para, estás todo el día pensando en eso. Es muy difícil no tener un interlocutor, no debatir ideas. Las propuestas, las ideas, los problemas se debaten en la cabeza de uno, van y vienen todo el tiempo. Martín estaba solo con la empresa y con los problemas. Las prepisas se le seguían poniendo verdes y la única opción era mudarse a otro galpón. Gracias. 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 Invierta Conecocheras en el modelo de negocios que hoy más le conviene. El auto que te gustaría tener ahora es posible en cuotas. Ingresá a autosencuotas.com y compará entre todas las marcas. Mirá. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com Tu cero kilómetro en cuotas. Simple. Autosencuotas.com Ahora podés tener el auto que tenés en mente. Autosencuotas.com Martín fundó Facilitas con un amigo, pero al poco tiempo, un problema en la elaboración de las prepisas puso en riesgo la amistad y él prefirió separarse. Pero los conflictos seguían. Cuando estaba a punto de abandonar el emprendimiento, un proveedor le renueva las esperanzas. Martín continuaba con la distribución de panificados para una multinacional y todo lo que ganaba lo invertía en Facilitas. Pero su cabeza estaba en la fábrica y su ingreso seguro comenzaba a desmoronarse por falta de tiempo. Él tenía que elegir. O se quedaba con la seguridad de la multi o seguía apostando a la fábrica. Y me di cuenta que con las dos cosas no podía seguir. O sea, con los repartos o sea, con la fábrica. La verdad que el proyecto y el desafío era la fábrica. Entregué los repartos a los empleados con mi indemnización y, bueno, para ese momento me dediqué de lleno a la fábrica. Y la verdad que me la estaba jugando entera. Con los repartos yo tenía un trabajo para toda la vida. Prácticamente no tenía que trabajar. Y sin embargo en la fábrica recién estaba arrancando y, nada, decidí apostar a la fábrica. Bueno, al tiempo mi hermano y mi viejo, ellos trabajaban para una fábrica de tapas de empanada muy grande, la más grande del país. Y de repente esa fábrica se prende fuego. Por lo cual los distribuidores quedan exclusivos, se quedan prácticamente de un día para el otro sin trabajo. Así que para ese momento mi hermano me pide permiso para empezar a utilizar la marca y de esa forma empezamos a producir tapas de empanada y pascualinas, marcas facilitas. Gracias a las prepizzas, esta vez pudimos aprovechar un montón de experiencia y el arranque fue mucho más fluido. Así que por suerte no hubo problemas y pudimos salir con un buen producto a la calle. Al tiempo las cosas se complican. Mira, pasan menos de dos años y el problema no fue económico ni fue un problema de producción. La realidad es que evidentemente es difícil trabajar con familia. Y empezaron a tener muchos problemas de tira y afloje, de quién hacía qué, quién hacía más, quién hacía menos. Y en el día a día era un tema de personalidad. Nosotros los dos tenemos personalidad muy fuerte. Al principio no, pero después con el tiempo cosas chiquitas cada vez se transformaban en discusiones. Y la realidad es que el ambiente de trabajo era menos saludable. Me acuerdo patente que una cosa tan tonta como yo había dejado sucia una taza que había desayunado antes de empezar a trabajar. Me voy a la parte de producción y cuando estoy en producción al rato viene mi hermano a recriminarme que había dejado la taza sucia. Y me acuerdo como una situación muy anecdótica pero muy patente de que las cosas ya estaban muy mal. Yo me enojé un montón porque me gritó adelante el resto de los empleados. Y la verdad que era una cosa ínfima. Pero bueno, eso en realidad entiendo que venía de una acumulación de todos los problemas que teníamos antes. Yo presencié la discusión. Estuve, en ese momento yo estuve ahí adentro cuando ellos, la separación de ellos. A mí me dolió porque ya le digo, dos hermanos, donde podía, pero donde cuando no va más, no va más. El roce con una persona de tu círculo familiar no es fácil porque involucra un montón de cosas. Hay un montón de gente alrededor, no son solamente tu hermano y vos, o sea, tantos viejos, tus sobrinos. Hay un montón de gente. En una empresa que funcionaba bien, andaba todo bien, económicamente estábamos bien. El problema fue por una taza. Evidentemente eso quería decir que las cosas estaban mal. Bueno, después de que nos separamos, queda una deuda pendiente, básicamente porque yo me quedé con la maquinaria. Y la verdad que siguió siendo un tiempo complicado. Yo ya no tenía los repartos que me sustenten. Solamente era el poco ingreso que tenía de la fábrica y aparte tenía que pagar esa deuda. Así que todavía tuve como un año y medio de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo de no bajar el ritmo porque para empezar a planificar para adelante tenía que primero sacarme las deudas que tenía encima. Pero Martín no estaba solo. Fernanda, contame cómo es Martín. Martín es una persona, es un divino en casa, un tierno, un dulce de leche, pero es una persona que cuando se le mete una idea en la cabeza no para, no tiene fin. Martín, Martín, ¿cómo es Fernanda? ¿En qué te apoyás con ella? Porque ella te tiene que aguantar todo el día, ¿no? Sí, 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 ella se lleva a la peor parte. Ese es mi apoyo fundamental y me dejo retar también. Cada tanto agacho la cabeza porque sé que tiene razón, porque sé que me embalo y no me frena nadie. De hecho, lo que se puede ver como una ventaja de afuera, yo lucho todos los días por frenar. Porque al principio arranco, está buenísimo y después cuando esté en el medio lo baile me quiero morir. Entonces, bueno, ella es la que me pone todos esos frenos y me acompaña todos los días y me escucha todos los días. La fábrica comenzó de a poco a crecer. Se sumaron nuevos productos, como las pastas y los panificados, pero Martín necesitaba expandirse. Y eso siempre representa un riesgo. Bueno, después de tanto tiempo de remarla y cuando las cosas empezaron a ir bien, bueno, había que tomar una decisión porque donde estaban no entraban. O sea, nunca había un alfiler, estaban todos apretados. En ese momento Martín tenía dos galpones distintos con una distancia de dos cuadras entre uno y el otro. Y aún así no deja de ser un riesgo, ¿no? Porque es mucho dinero la mudanza, es una apuesta muy importante. Son decisiones que afronto muchas veces solo y que necesitan su tiempo de decisión. Y bueno, decidimos arriesgarnos, salir de la comodidad y empezar a proyectar la fábrica en un galpón más grande. En cualquier producto es muy importante el tema precio, para identificar el target. ¿Vos qué analizás para poner el precio del producto? Y la realidad es que hoy el precio termina siendo la mejor arma de publicidad que tenemos. Al no invertir en publicidad el precio atrae mucho. Es un mercado de productos súper masivos, entonces una poca diferencia de precio, por lo menos. Nos regala la oportunidad de que la gente la pruebe. Y después de que la prueba puede ver que la calidad no está tan relacionada con el precio, sino que tiene mayor calidad. Yo el futuro de Facilitas lo veo creciendo, sin prisa pero sin pausa. La realidad es que no me devela un crecimiento abrupto, me interesa ir tranquilo. El futuro es buenísimo. El final no lo sé, porque Martín no para nunca. Por suerte estamos lanzando ahora unos productos nuevos, salimos con unos panes de semilla, salimos con un tipo de pasta de sorrentinos nuevo también. Hay piononos, bizcochuelos proyectados para fin de año, hay un montón de productos nuevos que ahora con el espacio, que el espacio nos brinda, vamos a poder lanzar. La realidad es que no hay otro secreto que ensuciarse, que embarrarse, que meterse todos los días hasta el fondo. Los emprendimientos demandan por sobre todas las cosas compromiso, el resto de las cosas viene después. Aprender viene después, crecer viene después, poder ganar plata del emprendimiento viene después. Todo eso viene después, no hay que arrancar nunca pensando en eso. Lo que tiene que primar siempre es el sueño, el objetivo, saber para dónde vas apuntado y no bajar los brazos. Si la persona quiere emprender algo y tiene un espíritu emprendedor, el mejor consejo es que le dé para adelante y no piense en las consecuencias. Porque si pensás en las consecuencias, te quedás sentado en tu casa y nunca vas a hacer nada. La realidad es que después de 10 años de la fábrica, tengo muchas personas para agradecerle. Personas en particular, a los empleados, a proveedores que me han bancado cuentas, momentos complicados financieros. Familia, mi mujer, amigos, todos ponen su cuota importante porque la realidad es que la intensidad que te lleva a un emprendimiento es mucha. Los problemas son muchos y es fundamental tener ese acompañamiento. Hoy estoy orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque ya le digo, en 7 años empezamos, en 4 años, porque 3 años la sufrió y la sigue sufriendo hoy. Estábamos acá abajo y hoy este es Martín López. Y lo digo con orgullo, con todo el orgullo. Y no porque se llama Martín López, es un amigo para mí. Acá adentro y allá afuera. Creechimos juntos porque, bueno, a pesar de las peleas, a pesar de las diferencias, siempre estuvimos juntos. En las buenas y en las malas. Tengo muchas personas para agradecerle, en especial a mi mujer. La realidad es que yo hace varios años ya que estoy un socio. Y ella es la que me escucha todos los días, me banca todos los días. Me da su punto de vista también, que muchas veces es importante porque al no estar adentro tiene una opinión distinta, una mirada distinta. La realidad es que si yo pienso que hace 10 años prácticamente estaba por perder la visión de un ojo, levantándome a las 4 de la mañana, habiendo hecho tanto sacrificio, hoy es una emoción. Haber podido dar un paso tan grande, siento que toda la gente que me rodea está contenta conmigo, todo el mundo me felicita por el empuje, porque por fin se pudo salir adelante, porque todos me vieron trabajando y produciendo, vendiendo, en administración, en cualquier parte que haga falta. Al día de hoy, la verdad que estoy muy contento, me emociona ver el crecimiento de la fábrica. La historia de Martín nos dejó varias enseñanzas. Que estar aburrido es un buen motor para ir tras los sueños. Que la amistad está por encima de los negocios. Y que no importan los tropiezos, al final del camino, siempre se puede salir adelante. Esto fue Historias que Inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!